Oye, toma Ya, bebé Oye, toma Esta noche pide lo que tú quieras que yo Dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Mami, dime lo que quieres Ven que nosotros no somos rana Cero rana Mami, dime lo que quieres Ven que nosotros no somos rana Cero rana Me dicen que te gustan los tigres bacanos Que andes con su flow y que te compren carro No te preocupes, nena, que eso yo lo pago No te preocupes, nena, que eso yo lo pago Te gusta Betty Caro, nunca barato Besa Chibli Butón, se la envidia del barrio No te preocupes, nena, que eso yo lo pago No te preocupes, nena, que eso yo lo pago Mami, dime lo que quieres Pide, 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 pide y Mami dime lo que quieres Ven que nosotros no somos rana, cero rana Mami tú te topaste con un tiguerón Que no le importa lo que tengas que hacer Pa' bajarte el pantalón y comerte ese miñón Escucha la canción, me dicen el tiburón, rorón, rorón Tú sabes que tu jebo a ti no te da Lo que una mujer como tú merezca Suéltalo en banda, deja de dar pena Pide por tu boca que es lo que tú esperas Pide por tu boca que es lo que tú esperas Pide por tu boca que es lo que tú esperas Pide, 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 pide Pide por tu boca que es lo que tú esperas Dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Mami, dime lo que quieres Pide, 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 pide Mami, dime lo que quieres Pide, 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 pide Y entonces Ven que nosotros no somos rana Cero rana Mercurés Tú sabes Oye, toma Ven que nosotros no somos rana Cero rana Ya Mercurés Esta noche pido lo que tú quieras Dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami, que yo lo pago Dale, dale, dale mami Que yo lo pago Dale, dale, dale mami Que yo lo pago Y entonces Dale mami Que yo lo pago Dale, dale, dale mami Que yo lo pago Dale, dale, dale mami Que yo lo pago Dale, dale, dale mami Que yo lo pago Y entonces Muévelo, 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 muévelo Mami, dime lo que quieres Pida, 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 p